hola acá estamos continuando con este ciclo nuevo de atado llamado la mosca justa hoy ataremos una ninfa jig que utilizamos mucho en esta parte de la temporada para pescar ríos en la patagonia una clásica fish and tail el modelo jig para atar esta fish and tail jigs necesitaremos un anzuelo como este tienco 403 blj y virgen de tusteno slotted en color cooper como para la mayoría de los jigs utilizaremos para la cola cook de león en el abdomen utilizamos fibras de faisan lo que le da el nombre a la mosca realizamos el collar o tórax de la mosca con un poco de diving de esta máscara de liebre para realizar el ribbing utilizamos un alambre de cobre tamaño small y para el tag hilo utc 140 en color naranja atamos toda la mosca con un hilo uni 8 barra 0 en color negro comenzamos a atar esta fish and tail y pasando el bidget y colocando el anzuelo en la morsa estos bidget de tusteno slotted poseen una ranura que debe quedar hacia atrás una vez colocado en el anzuelo ahora fijamos el hilo y vamos a comenzar con el atado para fijar el bidget debemos colocar un trocito de alambre de plomo en este caso un 0 20 esto lo fijará y empujará hacia adelante cortamos el sobrante hacia atrás en ángulo y terminamos de fijar esto hará que el cuerpo logre la conicidad deseada ahora colocamos la cola de la mosca unas cuantas fibras del gallo de león hacia atrás en una proporción similar al largo de la pata del anzuelo junto a esta colocaremos el alambre de cobre small que utilizaremos para el ribete allí mismo también atamos el hilo o seda de color naranja que utilizaremos para el tag esto le dará un toque de color a la mosca y cuando hayamos concluido vamos a buscar nuestra cola de faisán cortamos unas fibras y las atamos desde la punta las tomamos en la parte posterior con una pinza de jacle y vamos a enroscarla formando el abdomen de la mosca las atamos junto a la caja a la cabeza y vamos a buscar nuestro alambre para realizar el contra riving esto le dará durabilidad a nuestra mosca cortamos el sobrante de alambre y nos disponemos a realizar el cordón de diving que utilizaremos para el tórax en este caso lo haremos con una dabbing de máscara de liebre pero también podremos utilizar ardilla u otro pelo similar hacemos un tórax pequeño una especie de bolita detrás de la cabeza tomamos nuestra herramienta de nudo final realizamos el nudo y retiramos el hilo para finalizar despeinamos nuestro tórax o nuestro diving formando lo que imitará las patas de la ninfa cementamos y tenemos nuestro jig listo para pescar vamos a ver Gracias por ver el video.